UTP Noticias Titulares Secretaría de Vida Universitaria organiza II Congreso Internacional de Críticos Literarios y Cuentistas Panameños Universidad Tecnológica de Panamá cuenta con Unidad de Ahorro Energético Centro Experimental de Ingeniería cuenta con una nueva instrumentación para medición del agua ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros Como siempre, Manuel Batista junto a Ixel de Gracia Estamos listos, ¿cómo estás Ixel? Hola Manuel, a ustedes gracias por estar aquí con nosotros Le tenemos lo último ocurrido aquí en la Universidad Tecnológica de Panamá Comenzamos UTP Noticias Estudiantes de Ingeniería Electromecánica del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá en Veraguas diseñaron un prototipo para facilitar la lectura de personas que carecen de brazos o manos El dispositivo que han denominado WORDS Actualmente está construido con un pequeño motor succionador eléctrico de 12 voltios con baterías recargables Que agarra las páginas pero se pretende introducirle cambios con una aplicación Android para reconocimiento de voz De manera que la puesta en funcionamiento del dispositivo sea por la acción del habla y no por comandos manuales como actualmente funciona El WORDS ha sido inscrito por sus creadores para participar en enero del 2015 en el Toradex Challenge, un concurso científico con sede en Suiza El propósito de este dispositivo es introducirlo en instituciones o fundaciones que den apoyo a personas con discapacidad como el IPE La Universidad Tecnológica de Panamá organizó el II Congreso Internacional de Críticos Literarios y Cuentistas Panameños La Universidad Tecnológica de Panamá a través de la Secretaría de Vida Universitaria inauguró el II Congreso Internacional de Críticos Literarios y Cuentistas Panameños Con el lema Cuentística Femenina de Panamá 1960-2014 en el Teatro Auditorio de la UTP El II Congreso Internacional fue inaugurado por el Dr. Omar Aispurúa, rector encargado de la UTP, quien expresó que esta es una institución comprometida con la cultura de nuestro país Efectivamente, nuestra institución comprometida con la cultura de nuestro país Ya habíamos dicho en nuestro discurso inaugural que un pueblo sin cultura, un pueblo sin alma, un pueblo sin cultura es un pueblo que no sabe a dónde viene, no sabe a dónde ir Y que entendemos claramente que la cultura es el lenguaje de nuestros pueblos Nos identificamos plenamente con este tipo de actividades que vienen a manifestar y a robustecer las actividades culturales que ya esta institución realiza Este Congreso Internacional de Cuentistas, realizado del lunes 7 al 11 de julio, contó con críticos que analizaron las obras cuentísticas de diversas escritoras y mesas de lecturas de cuentos breves, que se realizaron en el edificio de posgrado La idea es estudiar por primera vez cuáles son las características de esta producción bastante numerosa y de gran calidad que están produciendo las mujeres panameñas El primer congreso realizado en la UTP fue en julio 2012 Este año, la jornada cerró con la conferencia de Fernando Burgos, de la Universidad de Memphis Reflexiones sobre el cuento fantástico postmoderno latinoamericano Conozcamos el Departamento de Cultura de la Universidad Tecnológica de Panamá La Universidad Tecnológica de Panamá cuenta con la Dirección de Cultura y Deportes, unidad que proporciona al estudiante información, apoyo y otros servicios que los ayudarán en su formación integral Está compuesto por los Departamentos de Deporte y Cultura Este último, creado en el año 2010 con la finalidad de ofrecer a los estudiantes un espacio para su desarrollo durante su vida universitaria El licenciado Omar Hostia, Jefe de Cultura, nos amplía Tenemos la sección de música, que está compuesta por dos partes El coro polifónico y la banda de música Dentro de esa estructura, de esta sección, también tenemos el UTP Brass Que está conformado con personal, funcionarios que son calificados profesionales Que integran este tipo de banda, que prácticamente es un secteto También tenemos en el área de teatro, también vemos lo que son los grupos de bailes Que tenemos, bailes internacionales, el Dance Crew Tenemos la sección de letras, que es donde están prácticamente los dos concursos que tenemos Que es el Rogelio Sinan y el Ercilia Ramos de Argote En la sección de folclor, bueno, tenemos el conjunto folclórico Que fue la primera manifestación extracurricular Que se funda en el año de 1975, en el mes de septiembre Este conjunto ha hecho que dentro de las facultades Se creen los otros grupos folclóricos que tenemos Como en la facultad de eléctrica, en la facultad de sistema y la facultad de ciencia y tecnología También contamos con un grupo folclórico como el de la vía de la vicerrectoría administrativa Donde participan todos los profesores, algunos estudiantes y algunos administrativos El Departamento de Cultura de la Universidad Tecnológica de Panamá Tiene una gran trayectoria Ha crecido en organización y diversidad en esta institución Y da un gran apoyo a la comunidad universitaria Excel, esto y más cuando regresemos de la pausa UTP Noticias UTP Noticias Estudiantes del Centro Regional de Veraguas Realizan investigación sobre tanino coagulante El agua es esencial para la mayoría de las formas de vida conocidas por el hombre Incluida la humana Sin embargo, el crecimiento poblacional e industrial Y el tratamiento de sus desechos Ha representado un grave problema para estas fuentes de vida Evitar el uso de químicos para el tratamiento de efluentes industriales Es el principal objetivo del proyecto desarrollado por estudiantes De la Facultad de Ingeniería Industrial Del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá, en Veraguas Nuestro proyecto consiste básicamente en la utilización de un coagulante a base natural Como es extraído del tanino Que lo obtuvimos de la savia del pseudo tallo de plátano Con el tanino Logramos separar Todo lo que son las partículas coloidales Que están disueltas en el agua El tanino para el tratamiento de efluentes industriales Es extraído de la savia de la musa paradisiaca o tallo de plátano A través de un proceso que puede ser rural o industrial La savia se llevó a diferentes procesos El primero fue la clarificación En donde se procedió a calentar una temperatura de 50 grados Para eliminar todo tipo de organismos Se llevó a una concentración de 0.7 con hidróxido de calcio Después de este paso se llevó a la atracción del tanino Para el coagulante Se llevó a una concentración de 1.1 de alcohol etílico Donde se midió el volumen que quedó luego de los pasos anteriores Y se le agregó la misma cantidad de alcohol etílico Después de este paso se llevó a una temperatura de 70-75 grados por 120 minutos Una vez enfriado se llevó a 0 grados por 48 horas Aquí obtuvimos el tanino Este tipo de coagulante natural Además de ser empleado en el tratamiento de los efluentes industriales Puede tener uso doméstico en la agricultura y la ganadería Con el uso del tanino Se puede reducir el costo del tratamiento de aguas residuales Utilizando sustancias químicas Que podrían contribuir a la contaminación del medio ambiente El agua tratada de otra manera Como son los productos químicos Además de contaminantes al medio ambiente Serían un poco costosos Además con el tanino Que es de un desecho podría decirse De una de las mayores exportaciones que tiene nuestro país Que está impuesto a la pérdida o al abono de estas empresas Entonces con la utilización de este pseudo tallo Donde tenemos nuestra materia prima Lograríamos de una manera natural Reducir el nivel de contaminación Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas Hablan de 15.000 muertes cada día Como resultado de la contaminación del agua De estos 4.167 son niños menores de 12 años Centro Experimental de Ingeniería de la UTP Cuenta con nueva instrumentación Para medir la calidad del agua El Laboratorio de Análisis Industrial y Ciencias Ambientales La Baica del Centro Experimental de Ingeniería De la Universidad Tecnológica de Panamá Adquirió un sensor multiparamétrico Que permitirá medir en campo El pH, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura Y otros parámetros en ríos y lagos Pero es un equipo sumamente robusto Es nuevo, es ideal para actividades como Los monitoreos en ríos, lagos y demás Es una adquisición muy importante Que le va a dar otro nivel a las actividades de laboratorios en campo El sensor permite el monitoreo en corrientes o sitios profundos Cuenta con un cable de unos 30 metros de longitud Lo que reduce la necesidad de acercarse al sitio Aumentando la seguridad del personal que realiza las mediciones Y puedes hacer estudios a diferentes profundidades A nivel superficial, a 10 metros, 15 metros Que es también importante para ver todo el perfil De las propiedades del material Esa es la principal ventaja Estudiar todo un perfil de propiedades del río, del agua y demás Personal que labora en el laboratorio de La Baica Fue capacitado en la utilización de este nuevo sensor Con el fin de homologar las técnicas de monitoreo de campo Toma de muestras, los parámetros Y la documentación que se debe llenar A la hora de realizar un análisis de agua en sitio A continuación, UTP certifica El agua es esencial para la vida Ya que resulta indispensable para el bienestar humano Así como para la preservación del medio ambiente Sin embargo, el acceso al agua a través de fuentes naturales Como los ríos Debe garantizar la salud de la población que la consume Hoy les presentamos la primera parte de UTP certifica Actividad de colecta de agua potable y agua de río Para la caracterización físico-química y biológica Todas estas actividades están basadas en la normativa ambiental 23.500 De el Ministerio de Salud Y también las actividades de muestreo Nos basamos en el estándar método de la 22ª edición Para la determinación de aguas residuales y agua potable y aguas superficiales Esta colecta se realizó en la comunidad de Ipetichocó En el distrito de Chepo Con el objetivo de determinar la calidad del agua potable Que consumen sus moradores Esta actividad es muy importante Ya que de ahí podemos saber la calidad biológica y fisico-química Que contiene la muestra Con el objetivo de saber la cantidad de contaminantes que tienen presente Para saber el estado que tiene Para saber si le puede llegar con el estado suficiente de salud La prueba inicia con la toma microbiológica de la muestra de agua Que debe ser bajo condiciones asépticas Se aseguran de no tomar la muestra en grifos, válvulas o mangueras Que presenten fugas entre el tambor y el cuello Limpiar cuidadosamente con alcohol al 70% Y con el grifo cerrado se flameará el extremo del mismo Dejar correr el agua aproximadamente 3 minutos Hasta asegurarse que el agua que contenía las tuberías ha sido renovada Lavarse las manos y desinfectarse con alcohol al 70% Usando mascarilla Para realizar la medición Se utiliza el multiparámetro de campo Y un termómetro calibrado por el laboratorio de metrología Estas mediciones se hacen en el sitio Ya que los parámetros de la muestra pueden variar con el tiempo Los parámetros que tomamos en campo son los siguientes pH, temperatura, conductividad y cloro residual para el caso de agua potable Para el caso de agua de río tomamos los parámetros pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, porcentaje de saturación y salinidad Los envases para los análisis físico-químicos a ser utilizados por la colecta de muestra Deben ser lavados según el tipo de parámetro que se vaya a analizar Los envases para análisis de microbiología deben ser estériles Y deben preservarse si la muestra presenta cloro Al finalizar de realizar la colecta de las muestras Es importante mencionar que todos los envases se deben de colocar en un cooler con abundante hielo Para evitar la degradación de las muestras Tanto química como microbiológica Las muestras son transportadas a los laboratorios de la baica Para su posterior análisis en un tiempo no mayor a 24 horas ¿Sabías que? La colecta de agua de río y agua potable está regida bajo la normativa ambiental 23.500 del Ministerio de Salud La toma de muestra debe respetar la composición microbiana del agua captada La muestra de agua potable o de río debe ser preservada a una temperatura de 4 grados centígrados o menos Para garantizar su estabilidad química y biológica La muestra de agua potable o de río debe ser preservada a una temperatura de la medicina 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 de la medic